La ciudad frontera, los jóvenes sueñan una Cúcuta diferente. Es el programa del espectador Colombia más 20, la embajada de la República Federal de Alemania. Estuvo acá en Cúcuta, debatiendo con los jóvenes cuál es esa ciudad que quieren y cómo es la Cúcuta que sueña. Esta es otra historia de la revista Contraluz Cúcuta.co. Luego tendremos otra. Cindy Morales es la editora de Colombia más 20 del espectador y además moderadora de este diálogo que tuvimos acá en Cúcuta. Ciudad de frontera, los jóvenes sueñan una Cúcuta diferente. Cindy, ¿cuál es el propósito de estos diálogos que ustedes hoy tuvieron acá en Cúcuta y que luego lo extenderán a otras ciudades del país? Creo que el número uno debería ser aprender. Aprender de una ciudad que, distinto a otras de Colombia, tiene una mirada sobre la migración muy interesante. Porque ha tenido esta migración pendular casi que toda su vida y de la que vinimos a darnos cuenta las ciudades capitales, pues digamos con un fenómeno migratorio un poco más grande. Entonces creo que lo principal era eso. Y luego poner sobre la mesa cuáles eran esos proyectos que habían funcionado en la integración, cuáles eran esas propuestas que se tienen que seguir poniendo sobre la mesa, y sobre todo, digamos, permitir que los jóvenes sean los que expongan esos temas. Si te dabas cuenta, en el panel había gente de todo tipo. Había personas del sector empresarial, había personas que hacían incidencia con jóvenes, había personas que hacían incidencia con mujeres, había personas de asociaciones campesinas del Catatumbo. Entonces creo que eso podría poner, digamos, la más amplia diversidad sobre los temas que están tratando en Cúcuta y que los jóvenes están hablando. Me preguntabas hace un rato, ¿cuál era también, qué hacíamos con este material? Y no sé si lo logró completar completamente mi compañera, pero además nosotros queremos llevar estas necesidades, estas preguntas, estas dudas que exorgen de la juventud a los candidatos presidenciales en un debate que vamos a tener en el frente de marzo en el centro. Entonces es una forma también de, como es el corazón y el alma de Colombia Más 20, de llevar las voces de los territorios, de exponerlas, visibilizarlas y tratar como de que salgan de la oscuridad en la que seguramente por muchos hemos estudiado. Para Cúcuta yo propongo la implementación de los espacios de las comunidades juveniles para el desarrollo de las soluciones que tenemos en la región. Para Cúcuta yo propongo un diálogo permanente con coherencia en lo que está escrito y en lo que hay. Sebastián Forero es periodista del Espectador y además uno de los moderadores de este conversatorio Ciudad de Frontera, los jóvenes sueñan una Cúcuta diferente. Sebastián, toda esta información que ustedes han recabado, que han escuchado, ¿qué va a pasar con ella? Gracias. Bueno, lo primero es decir que hemos escuchado un panel de distintas voces, tuvimos gente del sector industrial, el movimiento campesino del Catatumbo, jóvenes organizados de Cúcuta. Lo primero que nos llevamos es que los jóvenes están organizados y ellos mismos saben qué es lo que quieren, pero además le están apostando a eso, están metiéndose al Consejo Municipal de Juventud. Pero en concreto, digamos, con lo que acabamos de recoger, lo que estamos haciendo es una serie de eventos regionales. Estuvimos ya en Cali, este es el segundo que es en Cúcuta y sigue otro en Cauca, en Popayán. Pero todo eso, digamos, vamos a ir recogiendo porque El Espectador publicará, después de toda esta serie de eventos, las conclusiones de lo que nos han dicho los jóvenes en la región. Así que es lo que necesitan los jóvenes de cara a las elecciones. De acá, de los jóvenes que estuvieron hoy, estamos sacando preguntas para los candidatos presidenciales porque El Espectador va a tener un debate con los candidatos, también con las cabezas de lista del Congreso y las preguntas que les vamos a hacer a ellos las vamos a ir recogiendo de estos escenarios. Y es a ellos a quienes vamos a transmitir un poco lo que hemos recogido para que tenga real incidencia y que no nos quedemos en un conversatorio, en una universidad, sino que, digamos, podamos llevarlo a instancias que tengan capacidad de decisión, como candidatos presidenciales y cabezas de lista del Congreso. Para Cúcuta yo propongo un cambio para la juventud. Para Cúcuta yo propongo una mayor educación respecto a la situación y la política del país para que todos los jóvenes podamos tener un amplio panorama de lo que es poder tomar una decisión activa dentro de las elecciones que se van a presentar el próximo 13 de marzo. Para Cúcuta yo propongo una abertura en el ámbito del empleo para que deje de ser una de las ciudades más desempleadas del país y que le den unas oportunidades a los jóvenes que salen del colegio y no tienen una oportunidad hacia el empleo. Emily Meneses es la presidenta del Consejo Municipal de Juventudes. Emily, ¿cuál es la Cúcuta con la que los jóvenes sueñan? Bueno, primero que todo, muchas gracias por permitirme estar acá y la Cúcuta por la que todos los jóvenes estamos trabajando y por la que estamos participando y aportando ideas es una Cúcuta llena de paz, llena de talentos, llena de educación, pero una educación adaptada a los cambios que está teniendo este mundo tan rápido, una Cúcuta con seguridad, especialmente para los jóvenes, y una Cúcuta donde la principal herramienta sea el diálogo, porque la única forma de solucionar los conflictos y de solucionar las diferentes circunstancias que se nos presentan es el diálogo, un diálogo enfocado en comprender al otro, en no enfocarnos en solamente los intereses personales y los intereses generales en pro del crecimiento de una ciudad.